El tema también de la cirugía es un tema pendiente que yo platicamos. En esta ocasión, cuando uno no iba a poder platicar, coincidíamos una alternativa que pudiera ser esta consulta. Las áreas técnicas del gobierno de la ciudad, tanto en infraestructura del Estado, como en infraestructura del municipio, han estado analizando las alternativas de poder quitar o poder darle otro tipo de uso, porque el que tiene actualmente realmente es deficiente. Pocas personas realmente la utilizan. Y, por supuesto, estoy de acuerdo con el gobernador del Estado que una alternativa pudiera ser una consulta. No hemos definido a través de qué proceso o de qué método se llevaría a cabo, pero me parece que es una buena solución. Es una buena solución también para escuchar la opinión de la población. respecto a este tema de la cirugía. Y, nuevamente, lo que tengo que decir, los expertos en temas de movilidad, recuerdo uno de ellos en un anforo de Smart City, que se llevó a cabo con cuerpo, señalaba que ese tipo de diseño de cirugías no era el diseño más adecuado de lo que ya dentro de las ciudades. Las ciclovías técnicamente tienen que confundirse a nivel de piso. Y esta, como ustedes mismos lo pueden observar, prácticamente no se utilizan. Y sí, desafortunadamente, se echó a perder toda la imagen visual que también tiene que conservar las ciudades y los desarrollos urbanos dentro de las vieslas. Entonces, esa es una alternativa y, por supuesto, que estaríamos nosotros a favor de que se pueda llevar con esa consulta. En relación al tema de los ambulantes...